Un lance a la batalla y participen en la copa hashtag free fortnite del 23 de agosto por el equipo de fortnite estos son los últimos días en que toda la comunidad de fortnite tendrá la posibilidad de jugar junta apple bloqueo fortnite en la app store lo que impide que los jugadores puedan actualizar el juego a versiones nuevas los jugadores de dispositivos iOS se quedarán en la temporada 3 del capítulo 2 mientras que el resto pasará a la temporada 4 del capítulo 2 que estará disponible el 27 de agosto celebren la visión de conseguir una última victoria campal con amigos de todas las plataformas en la copa hashtag free fortnite este domingo 23 de agosto entren para tener la oportunidad de ganar más premios que nunca incluso el nuevo atendor magnate malvado equipo para jugar y ropa exclusiva si fuera si fueron de los que se quedaron atrás en iOS tras el lanzamiento de la temporada 4 del capítulo 2 pueden continuar la fiesta en PlayStation 4 Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, GeForce Now y en la aplicación de Epic Games y en Samsung Galaxy Store únete en la lucha contra App Store en las redes sociales al usar el hashtag free fortnite todos sus amigos premios increíbles y una manzana podrían vamos a llevar a cabo la copa free fortnite detalles del torneo diríganse a la pestaña competir en el juego para ver cuándo comenzará el evento en su región podrán entrar al torneo durante los horarios programados al seleccionar el modo copa free fortnite durante 4 horas los jugadores elegibles tendrán la oportunidad de ganar premios en la copa free fortnite compitan como jugadores en solitario en hasta 12 partidas los puntajes son los siguientes tiempo de actividad 1 punto por cada 3 minutos en la isla de batalla campal eliminaciones 1 punto por eliminación victoria campal 10 puntos por cada victoria campal atuendo magnate malvado botín y equipo si participan en la copa free fortnite el domingo 23 de agosto tendrán la oportunidad de ganar un montón de premios geniales a continuación les dejamos el resumen los jugadores de todas las regiones que consigan 10 puntos recibirán el delicioso actuendo magnate malvado los jugadores con mejores puntajes de todas las regiones 20 mil a nivel mundial recibirán esta gorra free fortnite es una gorra real que les enviaremos a sus hogares además vamos a repartir 1200 unidades de equipo para jugar teléfonos consolas y pc solo porque no pueden jugar en ios no significa que no haya otros lugares fabulosos donde jugar fortnite si quieren entre los 1200 mejores come manzanas a nivel mundial podrán ganar uno de estos premios computadora portátil gamer alienware samsung galaxy tab s7 oneplus 8 90 fps en celular playstation 4 pro xbox one x nintendo switch para obtener más información sobre la elegibilidad y formas de ganar lean nuestro reglamento de la copa free fortnite el atuendo magnate y valvado se otorga a las cuentas de pg entre los ganadores después de la copa free fortnite vean el reglamento oficial para obtener más información la copa free fortnite no está patrocinada respaldada ni administrada por por del samsung oneplus sony microsoft o nintendo alienware samsung galaxy tab s7 oneplus 8 pro station 4 pro xbox one x y nintendo switch son marcas registradas de del samsung oneplus sony microsoft y nintendo respectivamente todos los derechos reservados pasos para no desconectarse solo juegan forma en dispositivos móviles y les preocupa no poder jugar la temporada 4 del capítulo 2 a continuación encontrarán algunas cosas que pueden hacer inicia inscripción en epic games y asegúrese de que la información de sus cuentas está actualizada por si tiene que cambiarse de plataforma todos los datos del juego objetos comprados y amigos se almacenan en su cuenta de epic y pueden acceder a ellos desde cualquier dispositivo en el que se pueda jugar fortnite los jugadores de ios deberán echarle un vistazo a esta lista de dispositivos compatibles con fortnite es posible que ya tengan acceso a otra forma de jugar fortnite debe de ser así solo tiene que instalar el juego e iniciar sesión con su cuenta de epic para poder comenzar jugadores de android ustedes todavía pueden seguir jugando fortnite en sus dispositivos visiten este lance en su teléfono android para averiguar cómo es sencillo y solo les llevará unos cuantos minutos les frustra que los bloquearán en ios hagan seguir al enviar un mensaje a arroba app store en las redes sociales con el hashtag free fortnite a todos los jugadores de fortnite gracias por su apoyo y por estar a nuestro lado en el juego multiplataforma que abarca consolas dispositivos móviles pc y mac esperamos con ansias el día en que todos puedan volver a formar un escuadrón con sus amigos buena suerte en la copa hashtag free fortnite en su teléfono en su teléfono en su teléfono 400% de 14O2